Sin querer me perdí por el mundo Terminé dando tumbos y rumbo De aquí para allá viviendo todo a mi manera Me creí mi propia mentira diciendo Que todo era risa, que no me dolía Que solo podía y soy fuerte Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es tuya, interés imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Tú lo cambias todo, todo Tú lo cambias todo, todo Ahora yo no consigo mi vida Sin vivir para darte alegría Y contarle a la gente lo bueno que eres En ti tengo el amigo que siempre busqué Mi vida es mejor desde que te encontré No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es tuya, interés imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Tú lo cambias todo, todo Tú lo cambias todo, todo Es imposible no cambiar Yo conocí la verdad y entendí lo que hiciste por amor a mí Es imposible continuar Caminar de la misma manera de ayer y alejado de ti Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es tuya, interés imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo, todo Es imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Vuelvo atrás y ahí empieza todo, todo Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado y mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme Mirarte, avanzarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarme En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy, nuestra historia debe continuar Es aunque pasan los años Tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarme En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón y hice un reset a mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Voy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme Voy a mirarte, abrazarte y mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Levántate, no te compliques No dejes que el pasado te descalifique Permite que su sangre te justifique Así es, Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo ¡Gracias!